Yo pensaba que en esto de la dilución del poder íbamos a estar intentando influir en Europa, que es donde están los problemas, intentando influir en el Banco Central Europeo, intentando generar empleo en este país, liberalizando la economía y quitando la asfixia legislativa y fiscal que tenemos, el tormento fiscal que todos conocemos los que estamos en el mundo de la empresa. Pues no, nos dedicamos a eso, a traernos, a mover los huesos de Franco cuando tenemos un problema grave en Cataluña, que está causando problemas económicos, y es esto seguro que nos puede dar su versión directa de los hechos, y también tenemos un problema grave de una crisis en ciernes que a los empresarios nos tiene preocupadísimos y que no recibimos absolutamente ningún tipo, ni siquiera de mención del gobierno nacional, ni han hecho absolutamente nada por ello, por flexibilizar la economía, por intentar ayudar un poco, por ejemplo tenemos todo el sector exterior que vamos a tener que volver todos como locos a vender fuera, pues intentar resolver el tema de los avales técnicos, ayudar a la exportación, pues todas esas cosas que ya se dejaron en el tintero en la crisis anterior, que fue lo que sacó a España de la crisis, que fue que el español volvió a sacar su maletín y salir a vender por ahí fuera, y estos pues están de brazos caídos. Y no dan ganas, de verdad, de hacerse suizo o monegasco. Yo estoy absolutamente harto del gobierno y de la clase política española, absolutamente harto. O sea, no tienen una falta de sensibilidad para lo único que están, es para detraer impuestos. Para lo único. Somos una especie de gente perseguida, no se hace ni el más mínimo atisbo de gesto hacia el empresariado, hacia los autónomos, hacia las clases medias, hacia la gente que verdaderamente mantiene este país. A mí me parece absolutamente lamentable. Sixto, ¿qué te parece? ¡Gracias!